Hola, soy Selena. Hoy voy a presentar un nuevo modelo a ustedes. Se llama Cosmedicera o Organizador. Mira esta. Cuando está vacía, es muy chiquito. Casi no queda nada lugar. Pero cuando está llenando, muchas cosas. Mira. Mira. Vamos a ver. Cuando abrí esta, voy a hacer como una bocita. Aquí. Así. Y aquí hay dos cierres. Un cierre y otro. Dos cierres. A la lo pongo algunas cosas para seguro. Y a los dos lados hay muchos lugares para la lo pongo. Las dos cosas. De los chiquitos. Este lado. Un poquito más grande. Más grande. Y esta es mía. Vamos a ver cuántas piezas, cuántas cosas puede llenar en este Cosmedicera. Primero al centro de la bocita. Esa. Agua. Dos lentes de sombra. Sombras. ¿Cómo se llama? ¿Qué llama? ¿Qué llama? Medicina. ¿Qué llama? Medicina. Muchas cosas. Muchas, muchas, muchas. Y ya. Y aquí. En este cierre. No sé de acuerdo. Ah, este cierre. Lo pongo en mis aletas. Para sin falta. Porque con cierre. Mira. Este cierre es muy buena calidad también. No hay nunca problema. Ok. Entonces, a dos lados. Este lado. Tres. Estas son los. Y... No sé cómo se llama en español. Ok. Un más. Y ya. Esta vacía. Y... Puede así. Puede usar en tu casa o cuando está en viaje. Es muy fácil para llevar. Si lo pongo algunas cosas para llenando, puede... Lo pongo en su maleta o posas. Y ahorita vamos a ver cuántas piezas está llenando de la cosmetiquera. Todo está en mi mesa. Vamos a ver. Mira estas cosas. Todo está en mi organizador. La cosmetiquera. Puede usar muchas cosas. Y tenemos muchos diferentes colores como fuchsia, naranja, roja, azul marino, porque como pino, café, azul, verde y amarillo. Muchos diferentes colores. Y el precio está muy pagado. Por eso, cumplané.